Y seguimos con esta mirada exclusiva a la vida de reina de Dayana Mendoza, Miss Universo 2008. Hacia el final de nuestra visita, pudimos acompañarla en una noche de diversión, con buena comida, buen baile, y presenciamos su encuentro con una de las grandes estrellas del reggaetón, Daddy Yankee. Bueno, dicen que aquí me tienen una sorpresita. Vamos a ver de qué se trata. Tuve una fiesta venezolana, comí venezolano, comí pabellón con arepa, y hasta me fui a bailar salsa y merengue. ¡Oh, plátano! ¡Gracias! ¿Te dedicamos un año lleno de felicidad, que viajes del mundo, que valores cada momento, porque va a pasar súper rápido, y ya eres parte de la familia y te queremos mucho. ¡Gracias! ¡Y la pasé buenísimo, divertidísimo! ¡Wow! ¡Pienso! ¡Venga! ¡Déselo! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! El viernes conocida de Yankee. ¡Mucho gusto! ¡Está muy guapa! ¡Gracias! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Venga adelante! ¡Me encanta tu país! Era el evento... la inauguración de su película del Festival de Cine Latino. Imagínate tú... Estuve en la alfombra rosa... me tomé fotos... ¡Vamos! 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 Bueno, aquí estamos apoyando a la comunidad latina como tiene que hacer. Gracias por estar aquí con nosotras. Dayana Mendoza en Universo 2018. Y la pasé buenísimo la película. Te la recomiendo. La experiencia de Dayana desde que llegó a Vietnam hasta el comienzo de su vida como mismo universo se puede comparar con un cuento de hadas. Su trayecto ha sido árduo y a veces agotador, pero al final muy gratificante. Su triunfo en Venezuela la llevó hasta el otro lado del mundo. ¡Bienvenidos a Vietnam! Y en Vietnam pudo cumplir su sueño. Tras semanas de eventos, desfiles y compromisos, Dayana Mendoza fue nombrada la mujer más bella del universo. Es ahora en Nueva York cuando empieza una nueva etapa en su mundo. En el próximo año dedicará su tiempo como Miss Universo a viajar, aprender y trabajar con diversas organizaciones humanitarias. Con un nuevo hogar en la cima del mundo, además de la ayuda de todo un ejército de profesionales, la nueva Miss Universo está lista para enfrentar al mundo y recoger toda clase de invaluables experiencias. Sin duda alguna, Dayana dejará muy en alto un nombre de la mujer latina por todo el mundo. Ha sido un placer poder acompañar a Miss Universo en estos primeros días después de su coronación. Y todo un privilegio poder llevarte aquí en casa, estas imágenes nunca antes vistas. Te dejo con estos pensamientos finales de Dayana Mendoza, Miss Universo 2008. Soy Cintia Olavarría y hasta la próxima. Mis valores en la casa siempre han sido, bueno, trabajar para ganarse las cosas de manera profesional y respetarse a sí mismo. Ser mi universo nunca me lo imaginé, nunca lo planeé, nunca lo pensé, pero siempre me ha gustado soñar en grande desde pequeña. De repente, cuando tenía cinco años, quería ir a la Barbie con la casa y el Jeep. Para mí eso era lo más grande y de repente lo tuve. Yo le digo a todas las personas que quieran ser mi universo, que quieran ser la reina de su país. Que sueñen en grande. No importa cuál sea el sueño, siempre tengan mucha fe. Yo estoy aquí para demostrárselo, así que... Las cosas no acaben del cielo, trabajen bastante y confíen en sí mismos. De ninguna. Yo creo que lo tengo que hacer. Y yo creo que lo tengo que hacer en casa. Mas ya tengo que hacer en casa. ¡Gracias por ver el viaje! ¡No! Ya no voy a hacer en casa ahora, Ya... Ya... Ya no voy a hacer en casa.